Durazno se consagró campeón del sur en categoría juveniles al golear 3 a 0 a Florida en el remodelado Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno. En la ida recordamos que también había ganado Durazno en el Campeones Olímpicos un tanto contra cero. La Copa Fabián Morán quedó en su propia casa en la capital del país, la selección más laureada. El partido de juveniles se disputó ante más de 2.000 personas y terminó prácticamente con 3.000 duraznenses en las gradas. Florida alineó a Federico Hernández, Jonathan Ledesma, Aarón Falero, Bruno Matos, Santiago Teperino, Emiliano Vidar, Facundo Barrios, Miguel Fleitas, Giuliano Egues, Paulino Perdomo y Gerardo Tropeano. Luego ingresaron Juan Cruz Rivas, Joan Luengo y Tadeo Irureta. Durazno en tanto alineó a Rodrigo Santellán, Luca Jerez, Franco Dinardi, Guillermo Arambillet, Joaquín Pereira, Rodrigo Aragón, Felipe Moraes, Ezequiel Pallés, Emanuel Acosta, Ramón Bolognini y Brandon Martínez. El equipo de Fernando Molina. El arbitraje estuvo a cargo de Adrián Ferro, secundado de Julio Muniz y Alberto Tegui, una terna de Canelones. Los goles del campeón fueron anotados a los 22 minutos del primer tiempo por Joaquín Pereira, el buen marcador de punta izquierda, que fue a buscar una pelota quieta, aprovechando un error defensivo al birrojo. Puso en ventaja a la roja del Xi. A los 46 del primer tiempo, Ledesma en contra, le dio el segundo gol a Durazno. Durazno fue un mazazo, un verdadero baldazo de agua fría para el equipo de Petrulo. Gol en contra de Carambola, otra vez un error defensivo, escapitalizado por Durazno. Florida tuvo dos acciones claras, un remate de tiro libre en el primer tiempo de Giuliano Egues y uno en el segundo de Juan Cruz Rivas. Fue superado el equipo de Petrulo por el campeón. A los 90, uno de los mejores de la cancha, Ramón Bolognini, cerró la cuenta para la consagración y título de Durazno, que fue superior a Florida en la revancha. No así en el Campeones Olímpicos, donde también se llevó la victoria. Con la frente en alto, se retiró el equipo de Ariel Petrulo, que ya piensa en la Copa Nacional de Selecciones. Otra vez Petrulo metió a Florida en una final del sur, el año pasado también fue con Canelones y se perdió por penales. Este año con Durazno y se perdió en ambos partidos la mano de Petrulo. Se ve, está clara y se nota en esta selección juvenil albirroja, que ahora busca la revancha. Borrón y cuenta nueva con el interior. ¡Gracias!